Dios Todopoderoso y Eterno, digna te bendecir estos Ramos. Domingo de Ramos, 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 yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Alto! ¡Policía! ¡Tiren al cielo! ¡Tiren al cielo! ¡Tiren al cielo! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Oye! ¡Ay, eso no lo sacanás y no ves que la hija es la dueña! ¡Oiga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ah? ¿Ah? ¡Dúpa! ¡Dúpa! ¡Gracias! ¡No! ¡ biri! ¡ agarra, se cae! ¡ ¡ agarraalo, agarraato, se cae, hombre! ¡ ¡ ¡ ¡ Agarra! Perdónalo, porque no sabes lo que haces.